Con la tristeza en la mirada te vas desgarrando Por ese amor que nunca te sirvió Las cosas pasan y vas sin aliento La piel estalla por esa razón Es tiempo para olvidar los descaros Y los calambres en tu corazón Que no conviertan en ruina tu vida Deja de lado esa pena de amor Pero no vuelvas a decir Que todo termina Pero no vuelvas a decir Que todo termina Sentís que todo en tu mundo es pequeño, pequeño Que nada tiene un bonito color Que todo es y será sacrificio Pero lo bueno es que es tuyo el honor Es tiempo para aliviar el pasado Que poco hizo por verte mejor Ya no declares tu vida perdida Te cuesta tanto vencer el dolor Pero no vuelvas a decir Que todo termina Pero no vuelvas a decir Que todo termina No, 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 no Pero no vuelvas a decir Que todo termina No, 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 no Pero no vuelvas a decir No, 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 no Que todo termina Que todo termina Pero no vuelvas a decir No sé que tanto mis palabras puedan servirte Sé que a tu lado hace falta valor Todo en el mundo es pequeño, pequeño Si lo comparo con tu corazón La vida llega y estás en problemas Peleo a muerte por verte mejor Que no conviertan en ruina tu vida Deja de lado esa pena de amor Pero no vuelvas a decir 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 Deja de lado esa pena, pena, pena Deja de lado esa pena, penita Deja de lado esa pena, pena, pena Deja de lado que tanto te cuesta Valor, 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 valor Deja de lado esa pena Deja de lado esa pena Deja de lado esa pena Deja de lado que tanto te cuesta